Bueno, hay mucha gente que no puede salir de su asombro después de haber tomado conocimiento que hay gente muy cercana, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, que en caso de volver al gobierno, intentarían reformar la constitución. ¿Qué digo reformar? Abolirla, ¿no? Tirarla, hacer una nueva, donde dentro de ese contexto desaparezca el Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado. Queden dos poderes y en el tema judicial lo que hoy es un poder que pase a ser como una suerte de servicio que brinde el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, los jueces, los fiscales, todo el Poder Judicial, debajo, digamos, de lo que decida, ¿no? El mandamás de turno, en este caso el presidente de la República, ¿no? Doctor Alejandro Fargozzi, el gusto de saludarlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, ¿no se asusta al escuchar este tipo de cosas o cree que esto nunca se va a dar? Bueno, miren, varias reflexiones. Primero, me alegra profundamente vivir en un país en el que hasta existe la libertad de atentar contra la libertad. Claro. Porque esto me hizo acordar una cosa que se decía en la época en que iba a la facultad, que decían los golches, porque esto es esencialmente trotskismo, comunismo, como lo quieras llamar, que decían, reclamo en nombre de tus principios los derechos que yo, en nombre de los míos, te voy a negar. Esto es claramente lo que hace este señor Giardinelli, que tiene un mérito muy importante, es sincero, y no lo digo en broma, lo digo en serio. Sí, sí, manifiesta lo que piensa. Lo maravilloso de Giardinelli es que dice claramente que él no quiere una república como tenemos nosotros, lo que quiere es un Estado absolutista, donde básicamente el que gana las elecciones no se lo va a mover nunca más. Esto es una vuelta, y no estoy exagerando, esto es una vuelta al absolutismo medieval. Porque en un régimen como el que quiere él, el que logra hacerse del poder, como fuere, termina dominando al legislativo y al judicial. O sea, ¿por qué se inventaron los tres poderes? ¿Cuál es la gran maravilla de los tres poderes independientes? Que cuando uno se excede, los otros tardan o temprano le ponen límite. Tardan un poco más, tardan un poco menos, pero tarde o temprano le ponen límite. En cambio, en un régimen absolutista que pretende el señor Giardinelli, eso no va a ocurrir, porque el dueño del poder, el dueño de las armas, el dueño de las canes, todo pasa en Venezuela, hace lo que se le da la gana, con independencia de lo que quiere la gente. Porque usted puede estar muy entusiasmado, usted y yo, muy entusiasmado por una idea, pero si nos enfrentamos a dos culanos con un fusil de ventiladora, se termina la libertad. Ahora, ¿usted cree que la sociedad argentina permitiría esto? Mire, otra de las claves del sistema de estos señores es que sistemáticamente han atentado, han atacado la educación, porque cuanto menos preparados estamos para analizar en profundidad estos temas, más tentadores pueden ser. La educación argentina ha sufrido devastadoramente en los últimos 60, 70 años, y uno nunca puede estar tranquilo, pero creo que no al extremo de ese disparate, porque en términos conceptuales, en términos de valores, es un disparate. Pero es un disparate de acá hasta la China. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque con el criterio de Giardinelli, si el gobierno actual dice, bueno, ok, hagámoslo ahora mismo, domino al poder judicial y vuelvas preso hasta el día en que no existas más. O sea, esto, no quiero hacerme el culto, pero esto lo dijo en su momento un filósofo que se llamaba Kant. Uno no puede pretender, como ley universal, algo que lo ve a eliminar uno mismo. Sería absurdo. Claro. En fin, si te entras en esas honduras filosóficas, que no son para charlar por radio, lo cierto es que, por un lado, me felicito a vivir en un país con libertad suficiente como para que se pueda decir cualquier cosa, y felicito a Giardinelli que haya sido salvajemente sincero, porque así no nos engañan. El kirchnerismo, y esto creo que nos lo tenemos que meter en la cabeza, el kirchnerismo no solo no cambió, sino que cada vez es peor. Y lo están diciendo abiertamente, porque ya lo había dicho algo parecido el intendente de San Antonio de Areco hace un tiempo, con respecto a la corte militante. O sea, esta gente no puede convivir con el sistema legal porque van presos. Es lógico lo que les pasa. O sea, ellos tienen que atacar la raíz del sistema porque se van a terminar presos. Lo dijo en su momento Nisman. Bien, por último, lo cambio de tema. Estamos a 3 de mayo, ¿no? Y Florencia no retorna, no vuelve. ¿Le merece esto alguna reflexión? Bueno, es parte de lo que veníamos hablando. Los sentimientos tienen una desgracia terrible que este gobierno ha puesto de manifiesto, diciéndolo clarito, y es que el 99% de los registros no tiene sanción efectiva. Nosotros vivimos en la impunidad. O sea, el primero que lo dijo de alguna manera fue Martín Fierro, con aquello de hacer tenido el juez. Después lo repitió Dillépolo, con lo de la Biblia de Calefón, con Candelacha. Después lo hizo el libro Carlos Nino, con ese libro que se llamaba Un país al margen de la ley, donde inventa el término, donde trae el término anomia, o sea, vivir afuera de las normas, anomia. Y ahora mismo estamos viviendo ya de manera palpable, ya. Nadie se engaña con esto. ¿Por qué esta señorita se fue a Cuba? Porque no hay tratado de tradición. No tiene fueros en la Argentina y se fue a Cuba porque no es tratado de tradición. Pero bueno... ¿Y qué pasa si no vuelve? Digo, ¿qué pasa si no vuelve? ¿Qué se hace responsable de esto? Se librará una orden de captura internacional, para que el día que salga de Cuba con pasaporte argentino, vos vais a ver qué pasaporte puede conseguir en Cuba, el día que salga de Cuba con pasaporte argentino alguien ahí tenga, y me gustaría que sean responsables los jueces que los autorizaron a viajar. Honestamente. Que no sé quiénes son, o sea, no tengo ni idea si. Si se llaman José Pedro o Andrés, pero los jueces que los autorizaron a irse a Cuba tendrían que ser responsables. Doctor Fargozzi, le enviamos un saludo, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias por lo llamar. Hasta cualquier momento. Ahí estaba Alejandro Fargozzi, el reconocidísimo penalista, Alejandro Fargozzi, uno de los mentores del Consejo de la Magistratura que funciona en el Congreso de la Nación. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana, 100% periodismo. CC por Antarctica Films Argentina